En una de las tantas entrevistas, cientos, cientos de entrevistas que le hicieron a Eduardo Galeano, dijo una vez, vivir de verdad implica vivir apasionadamente. Yo soy muy preguntón, siguió, muy curioso. Tuve la suerte de ver las pinturas de las cuevas de Altamira en Santander, cuando todavía el acceso era libre, o sea, antes de que las encerraran y las metieran en cristales. Entonces me tumbaron en una cama de piedra, continuó así, ¿no? Ahí supe que estaban en el techo y no en las paredes, y en aquel momento yo me pregunté, ¿cómo podían esos brutos pintar tan delicadamente? Si eran unos bestias que tenían que pelear a brazo partido contra los osos, contra los tigres, unos bestias totales, más bestias que los animales salvajes contra los que disputaban el derecho de existir. ¿Cómo podían pintar así, tan delicadamente? ¿Ellos? La pregunta era, ¿o eran ellas? La nostalgia de un tiempo, pedazos de un son. Soy corazón. Soy tu sentimiento. Alejandro Filio y León Rieco, y la debilidad humana, y juntos en una canción. Yo diría que es una canción atemporal, un precio es una canción atemporal, porque habla de esta debilidad humana, de esta condición humana, que siempre nos aferramos a ponerle precio a todo, que todo se mueve por la economía, que todo se mueve por el dinero, que antes que otra cosa, antes que los amores, que los afectos, siempre nos gana esta maldición del precio a todo. Bueno, a ver, ayudame a cantar esta. Vamos a echarnos esta, que fue la que grabamos en 1997, puede ser. Sí, ¿no? Que andábamos por ahí, por el estudio de este amigo ahí en el pie, y nos echamos hoy. ¿Qué le echaron a estos? Tiene mate, INA, todo lo que termina en INA. Está bueno. Está bueno en su medida. Está bueno. Bueno, yo lo conocí, Alejandro, por insistencias de él. No sabía quién era, realmente. Pero después, cuando él insistió mucho y se vino para Argentina a grabar con artistas argentinos, dije, bueno, este tipo tiene mucha convicción con lo que hace. Bueno, esperemos que tenga buenas canciones. Y me encontré con un caudal de canciones así, maravillosas, con unas letras espectaculares, que es un guitarrista excelente y fundamentalmente una persona maravillosa. O fue cuando el hambre terminó con Eva y le dijo prueba el reptil seductor. Vaya precio que paga, vaya precio que paga, vaya precio que paga por vivir el amor. Cuando un hombre debe más de lo que come, se entiende que entonces la teoría falló. Porque aferrada y gorda la ambición respira en otra barriga, en otra mansión. Siempre trata el hombre de curar sus males. Siempre tanto vales, tanto curarás. Vivo sigue el mal. Mientras el bicho existe, ocurre el socialista tras del capital. Seguimos subidos todos en un globo, buscando acomodo sin poder bajar. Y nunca ha faltado quien le ponga el precio al silencio, al tiempo, a la luz, a la paz. Al derecho ajeno y al respeto mismo. A la piel, al vicio o a la libertad. A la sinceridad, a la complacencia, al mar, a la ciencia y hasta la verdad. Uh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh. Hasta la verdad. Uh ça-la-ved-a. Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh. ¡Qué bárbaro! ¡Fuerte el aplauso para el Rey de la Selva, León Quiero! Me encantaría grabar yo algunas canciones de él, realmente. Me encantaría, tiene unas canciones hermosas. Nos conocemos, nos queremos mucho, somos amigos de por siempre y de a quien más quiera juntarse y tocar canciones. Nada más. Lo que viene, la Berizo junto a Bronco. Corazón duro, una canción muy popular allá por México. Y te cuento que la relación entre estas dos bandas comenzó en el escenario del festival Vive Latino 2017, cuando cantaron este corazón duro que fue ovacionado por una multitud. Corazón duro, una canción muy popular. Corazón duro, una canción muy popular. Corazón duro, una canción muy ouvIDa. Cómo lograrlo, cómo lograrlo Si en cada pedacito de mí, tú debes Mi corazón no sabe olvidar, me lo prohíbe Corazón, corazón, corazón duro Como piedra que no siente nada Como espina que queda clavada Corazón, corazón, corazón duro De quererte es mi vida y mi pena Sobrevivo aunque tú no te quieras Corazón Corazón, corazón duro Corazón, corazón duro No entiendo en ti la razón que tengas para que me lastimes ¿Cómo es posible, cómo es posible Que tengas tanta maldad en ti, que te decides A darle un golpe bajo a mi amor y a vos sorrirás Corazón, corazón, corazón duro Como piedra que no siente nada Como espina que queda clavado Corazón, corazón, corazón duro De quererte es mi vida y mi pena Sobrevigo aunque tú no te quieras Corazón